Te presentamos este clásico saco negro donde te mostraremos cuan versátil es. Como primera opción, este vestido de corte clásico con el saco y pumps negros hacen de este conjunto un look perfecto para la oficina. Como segunda opción, si combines este short con una camisa de tiras y el saco con los mismos pumps negros se convierte en un look moderno para salir con tus amigas. Y finalmente, para una opción más relax o para viajar, puedes usar el mismo saco con unos jeans y flats.